¡Oh, chas! ¡No me haces más tarde por vos! ¡Tú eres como un sueño! ¡Y hoy más por los sueños! ¡Todo te has soñado! ¡Tú eres como un sueño! ¡Y ese sueño nunca llevo de esperanza! ¡Por eso nunca los ojos quisiera volver a mí! ¡Y hoy más por los sueños! ¡Hacerte como quiero vivir! ¡Y abajo! ¡Y abajo esta noche no es tu vida! ¡Tú eres como un sueño! ¡Hacerte en la realidad! ¡Tú eres como un sueño! ¡Y hoy más por los sueños! ¡Y hoy más por los sueños! ¡Tú eres como un sueño! ¡Y este sueño nunca llevo de esperanza! ¡Todo te has soñado! ¡Todo te has soñado! ¡Hacerte en la realidad! ¡Hacerte en la realidad! Gracias por ver el video.